Vamos a la finta con Golangoya 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 Porque palomas tienen villas para borrear Tienen villas para borrear Tienen villas para borrear Porque palomas tienen villas para borrear Tienen villas para borrear Porque palomas tienen villas para borrear Porque palomas tienen villas para borrear Tienen villas para borrear Porque palomas tienen villas para borrear Tienen vida pa' borear Tienen vida pa' borear Tienen vida pa' borear Tienen vida pa' borear Tienen vida pa' borear